PASTA FROLA Ingredientes 200 gramos de harina leudante 100 gramos de manteca 100 gramos de azúcar impalpable 1 huevo y 1 yema 2 cucharadas de maicena ralladura de limón membrillo y vainillín Comenzamos colocando la manteca que tiene que estar muy blandita junto con el azúcar impalpable Aquí les voy a dejar un video de como hacer azúcar impalpable en caso que no tengan Vamos a mezclar con ayuda de un batidor de manos hasta que nos quede muy cremoso Una vez que nos quedó muy cremoso vamos a agregar las yemas de huevo junto con el huevo Yo aquí en este caso solo estoy usando dos yemas pero les recomiendo que usen o más bien un huevo entero o tres yemas porque en el momento del armado se me desarmaba mucho la masa entonces por eso les recomiendo que usen un huevo entero Mezclado bien las yemas vamos a agregar aquí opcionalmente ralladura de limón y vainillín Vamos a mezclar todo nuevamente Una vez que quedó todo muy bien mezclado vamos a agregar la harina previamente tamizada junto con las cucharadas de maicena Vamos a mezclar con ayuda de una espátula ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos casi formada la masa vamos a seguir terminando de unir todo esto con nuestras manos bien limpias Vamos a unir todo es simplemente unir y no amasar es muy importante para que no nos quede dura la masa de la pasta flor Una vez que ya tenemos lista nuestra masa lo que vamos a seguir es envolver en un papel film o un plástico pueden también usar una bolsa vamos a envolver nuestra masa y la vamos a llevar al frío por aproximadamente de 20 a 30 minutos Mientras tanto vamos a preparar el membrillo en este caso lo que yo siempre hago es cortar el membrillo en pequeños trocitos y aquí tengo agua que está hervida está muy caliente y le voy a agregar apenas es un chorrito y así voy a empezar a triturar o a pisar a hacer un puré de membrillo el agua caliente va a ayudar a que el membrillo quede blandito y así vamos a hacer si notan que sigue muy duro el membrillo le agregan un chorrito más de agua y si a ustedes se les llega a pasar de agua o sea sin querer echan demasiada agua esto lo pueden llevar a la hornalla y así van a hacer que el membrillo vuelva a endurecer y si no lo dejan así como está una vez que se enfrió la masa vamos a estirarla vamos a agregar harina en la superficie donde vamos a estirar nuestra masa y vamos a cortar un pedacito y esto lo vamos a reservar porque lo vamos a usar para hacer las tiritas de la pasta frola y el resto de la masa la vamos a estirar una vez que estiramos bien nuestra masa vamos a colocarla en un molde previamente enmantecado y enharinado yo acá estuve colocando la masa de a pedacitos porque cuando la quise levantar se rompía así que bueno por eso es que yo le decía lo de agregar un huevo entero para que esto no le suceda pero bueno yo así armé mi base para la pasta frola de a pedacitos fui colocando la masa la llevamos al freezer y vamos a seguir haciendo las tiritas de la pasta frola vamos a estirar la masita que guardamos y vamos a cortar las tiritas una vez que tenemos las tiritas listas vamos a colocar el membrillo en nuestra base de la pasta frola esparcimos muy bien el membrillo para que nos quede uniforme y con mucho cuidado empezaremos a colocar las tiritas aquí yo las estoy colocando estoy tratando de ser lo más prolija y que quede lo más bonito posible pueden hacerlo de la forma que a ustedes más les guste y una vez que colocamos todas las tiritas acá tengo la yema de un huevo batiado y lo vamos a pincelar todas las tiritas y una vez que están listas esto lo mandamos a un horno precalentado a 180 grados por calor por arriba y por abajo aproximadamente de 20 a 25 minutos hasta que están así doraditos bueno esto fue todo muchas gracias por ver este video yo soy Silvi suscribite a mi canal y activa la campanita para recibir todas mis notificaciones si te gustó este video dale like si pueden compartirlo me ayudarían muchísimo y si tienen alguna duda pueden dejarla aquí abajo en los comentarios y ya saben síganme para más recetas suscríbete a mi canal